Cuéntame de esas canciones muy representativas de mi carrera, como muy lucero. Sé que mucha gente se las sabe y cuando alguien dice, a ver, una canción que cante lucero, la gente dice, cuéntame, la de las pecas, la de las pecas. A la fecha me siguen preguntando cuántas pecas tengo en la espalda, no sé, creo que ya son como 24, porque con el tiempo me han salido más. Un día me las voy a volver a contar para saber cuántas pecas tengo en la espalda. Y pues sí, es de esas canciones divertidas que, no sé, al no tener una letra tan romántica o tan profunda, pues yo pensaría que es así como pasajera. Pero cuéntame, llegó para quedarse desde hace tantos años la gente en mis conciertos. Veo que el público la baila, la cantan, se la saben y es totalmente divertido. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más tu calma, que me caigo de la mañana. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana. Estoy tan enamorada, que no me espero de nada. Lo mismo pasa con Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres. La grabé hace mucho tiempo y ya era una canción antigua, de los años 70's más o menos. Yo hice esa versión nueva y creo que llegó para quedarse. Siempre en mis presentaciones, como decía, pues son de las que no faltan, porque son las que nos hacen bailar, las que nos paran de nuestro asiento para bailar y aplaudir y que yo ponga el micrófono y toda la gente las canta conmigo. Me divierten muchísimo, me encantan y siguen siendo tan yo. Si no canto Cuéntame o si no canto Vete con ella, es como que Lucero no llegó a cantar. ¡Vete con ella! ¡Vete con ella, vida, y que sea muy feliz! ¡Vete con ella! Gracias.